El Instituto Valor de la Diabetes tiene aproximadamente, actualmente, este 6 de septiembre cumplió 13 años de su fundación. El objetivo fundamental del Instituto es tratar de hacer un diagnóstico oportuno o temprano para de esa forma evitar que los pacientes terminen en complicaciones y finalmente terminen con mortalidad. Y es muy sencillo porque hay una etapa inicial de la diabetes que tiene como nombre pre-diabetes, o sea que es el inicio de la diabetes. En esa etapa si uno hace el diagnóstico oportuno, uno podría evitar la diabetes o retrasarla en un 70%. Muy sencillo, solamente si hay una corrección de los factores que conducen a la pérdida diabetes, como es la obesidad, el sedentarismo, más que otra cosa. Y algunos factores prácticamente metabólicos, como son el problema de la diabetes, o sea los colesteroles y los triglicéridos. Con esas condiciones se puede, el paciente, sí, evitar que llegue a ser diabético. Y podemos prevenirle un 70% en el diabetes tipo 2 y el tipo 1 que no se puede prevenir, se puede llevar a una vida perfectamente normal con las condiciones que le he señalado. Tomar en cuenta que la diabetes, sin lugar a dudas, dentro de la patología crónica, la patología más frecuente a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que está por encima de su prevalencia, de su incidencia de enfermedades contagiosas como son el VIH, SIDA, la tuberculosis u otro tipo de patología crónica. Hay dos cosas importantísimas que quiero hacer con la puntualización. Lo primero que es si el paciente es diabético, con 5 o 6 o 6 citas, que le voy a señalar, usted puede evitar una complicación y puede llevar una vida totalmente normal. Primero, hay que hacer una educación individual en el paciente diabético. Tiene que participar el familiar con el diabético para que les ayude realmente con su patología. Tiene que hacer una comida saludable, sana. ¿Qué significa eso? Que no debe comer yuca, papa, ni nada dulce en la forma que sea. Y cuarto, debe cumplir con su medicamento, sea oral o sea insulina, y cumplir con su chequeo cuando el médico realmente le corresponde. Y tener en su casa un aparato que se llama el glucómetro para que se haga una automedición en su casa. Y así podrá determinar si está haciendo una buena alimentación o si está realmente el medicamento siendo totalmente efectivo. Otro dato importante para el control de la diabetes es tratar de mantener la giseña controlada, tratar de mantener la presión controlada, tratar de mantener lo que uno llama el disemata corporal controlada, que es el sobrepeso o la obesidad. Acceso sin límites.